¡Fla de Siki! ¡Sí, sí! ¡Este! Mmm... Mmm... Quiero comer. Mmm... Mmm... ¡Encontremos helado! ¡Sí! ¡Yoohoo! Mmm... Mmm... No hay helado. Mmm... ¡Llegó Mami! ¡Hagamos helado! ¡Sí! ¡Guau! ¡Mira este helado! ¡Oh, hay tantos! ¡Qué genial! ¡Nikki, vamos! Ok. ¡Guau! ¡Guau! ¿Dónde hay helado? ¡Allí! ¡No hay helado! ¡Guau! 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 ¡Mami tiene un buen empleo! ¡Buen empleo! ¡Encontremos más helados! ¡Sí! ¡Nicky es helado! ¡Sí! ¡Wow! ¡Veamos qué hay en ese! ¡Hagamos malteadas! ¡Sí! ¿Qué sabor quieres? ¡Balana fresa! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oigan niños! ¡Oigan niños! ¡Oigan! ¿Qué hacen aquí? ¡Mami, queríamos aprender cómo hacer helado! ¡Sí! ¡Les enseñaré a hacer el mejor helado! ¡Vamos niños, vamos! ¿Qué tipo de helado quieren? ¡Quiero este! ¡No hay problema! ¡Para ti! ¡Gracias, Mami! ¡De nada! ¡Quiero una rosquilla! ¡Buena elección! ¡Hagamos rosquillas! ¡Hagamos rosquillas! ¡Listo! ¡Es para ti! ¡Gracias, Mami! ¡Mami, estas son las mejores rosquillas! ¿Tienen jugo? ¡Sí! ¡Guaya! ¡Guaya! ¡Oh! ¡Yay! ¡Es para ti! ¿Está rico? ¡Sí! ¡Gracias, Mami! ¡De nada, mis amores! ¡Oh, gracias! ¡Ah, me gusta! ¡Llego tarde! ¡Tengo un día, Mami! ¡Hagamos un helado! ¡Helado! ¡Ok! ¡Qué rico! ¡Oh, Blood! ¡Es mi helado! ¡Es mío! ¡No! ¡Te doy helado si me ayudas! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Hagámoslo! ¡Ahí ya! ¡No! ¡Bien hecho! ¡Piu! ¡He terminado! ¡De acuerdo! ¿De qué sabor quisieras tu helado? ¡Quiero chocolate! ¡De acuerdo! ¡Es para ti! ¡Gracias, Mami! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Oye, Blood! ¿De dónde obtuviste ese helado? ¡Allí! ¡Ah! ¿Ah? ¿Ah? ¡Yay! ¡Oye! ¡Es mi helado! ¡Mío! ¡No! ¡Oye! ¡Yo te doy el helado, pero tú debes ayudarme! ¡De acuerdo! ¡Gatito, gatito! Ok. ¡Terminé! ¡Oh! ¡Dame helado! ¡Es para ti! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¡Helado nuevo! ¡Sí! ¡Oye! ¡Es mi helado, Niki! ¡Oye! ¡Ese es mi helado! ¡Les doy helados y lavan mi auto! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¿Estás listo? ¡Mami, mami! ¡Terminamos! ¡De acuerdo! ¡Para ti y para ti! ¡Gracias, mami! ¡Wow! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¿Sandía? ¡Sí! ¡Ruad! ¡Yu-hu-hu! ¡Yu-hu! ¡Ah! ¡Hagan! ¡Es solo para mí! ¿Mami? ¡Lo siento! ¡Oh no! ¡Ajá! 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 ¡Oh no! ¡Cone! ¡Uh! ¿Dónde? ¿Qué ocurrió?